El poder del pollo Ey, ¿qué pasa chicas maníacos? Esto es el boceto previo para ver si hacemos un cuadrito a una amiga que me ha dado muchos apuntes y se merece un premio, digo yo, ¿no? Vamos a ver qué tal le va a parecer Muy bien, eso que suena son todos los dolores vaciados por ahí ¿Pintando? Sí Voy a ver si plancho ¡Ay, qué bonito eso que está haciendo! ¡Es una flor o qué! Son lores Mira, aquí tiene el boceto Esto es esto de medio Sí, es un lor así, ¿lo ves? Está haciendo el pino Voy a ver si plancho una cosilla Y consigo arreglar la granadera ¿Cómo va la pintura? Muy bien ¡Eso, madre mía! ¿Y cómo se llama? ¿Esta es la que se la va a regalar? S-A-R-A S-A-R-A Sara Ah, Sara ¿De qué? ¿De tu curso? Es que siempre me está dando apuntes Y le dije que le debía... Que le ibas a un cuadrito ¿Y dónde compras estos cuadritos? En el chino ¿En el chino? ¿Están así preparados ya y tú? Sí Ajá ¿Y estos chinos de aquí ahora los tienes? No lo sé, yo los compré en mi casa Aquí no los he encontrado Ajá ¿En tu casa dónde? Por allí, en Caleta ¿En la Caleta? ¿Hay chino? Pues que sí en chino Hay cinco o seis Ah, ¿por qué? ¿Los habrán puesto este invierno o no? Llevan ya dos esperados Pues yo me voy a preparar y voy a ir para la iglesia, ¿sabes? Muy bien Si tú quieres tomar algo Yo no quiero tomar ¿No? ¿Por qué? ¿Te has quedado tan harto de comer? Sí Ay, madre mía Ay, pues chiquito Oye Se queda el dueño de la casa Muy bien ¿Eh? Ya se fue la calle, la puerta del timbre Que no tienes por qué abrir Porque como no esperamos a nadie ¿Eh? Que, espero que os haya gustado, ¿eh? Y bueno, espero que a ellos les guste mucho más Pero me imagino que ya lo sabré para cuando cuelgue este vídeo Bueno, y esto es todo Que disfrutéis